Irene Urdangarín, la hija menor de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín, ha decidido abandonar su experiencia de voluntariado en Camboya y regresar a España, generando interés y especulaciones sobre los motivos detrás de su regreso prematuro, según reporta Cotilleo.es. Se ha sugerido que su falta de nota para acceder a la universidad que tenía en mente podría haber influido en su decisión, además de su intención de establecerse en Madrid, posiblemente para estar más cerca de su novio. Conocida por su excelencia académica, Irene ha sido descrita como una joven talentosa y determinada. Aunque su experiencia en Camboya le habrá aportado aprendizajes valiosos, su decisión de regresar ha tomado un giro inesperado, despertando el interés de los medios y del público sobre sus planes futuros en España.